Donde antes había una zona abandonada, ahora hay un parque infantil. El Ayuntamiento de Sepona ha creado un nuevo equipamiento para los más pequeños en la avenida Andalucía, junto a la que será la nueva guardería municipal. El parque cuenta con cuatro equipamientos infantiles y además durante las obras se han hecho trabajos de iluminación, pavimentación y jardinería. Se trata de una de las 100 actuaciones que el Gobierno se ha propuesto hacer para embellecer la localidad. El Ayuntamiento con sus fondos propios está organizando hacer 100 actuaciones en 100 puntos del municipio para que Sepona esté más terminada, más acabada, más bonita y que la gente que venga pueda presumir de esta ciudad. Hemos empezado por las calles adyacentes, la calle Terraza, calle San Antonio, calle Reyes. Mañana vamos a inaugurar calle Concepción. Invito también a todo el mundo que pueda venir. Y aquí en el Cerrito hemos terminado este parque, que antes la verdad había algunos coches aparcados en una zona aterriza y era un rincón que estaba abandonado. Así lo que hemos hecho es recuperarlo para la ciudad. Mira qué terraza tan hermosa ha quedado. La verdad que estoy feliz viendo disfrutar a 80 o 100 niños que hay aquí en este momento. Este parque infantil se ha hecho con los fondos propios del Ayuntamiento. En este sentido el alcalde ha señalado que se ha invertido un total de 30.000 euros para su construcción. Construcción.